Los amantes del flamenco están de enhorabuena ya que el próximo domingo 6 de julio visita nuestra localidad el bailaor malagueño Antonio de Verónica junto al artista Saray Cortés para presentarnos su espectáculo. Las entradas están disponibles en el área de cultura y en el pabellón de usos múltiples de Sabinillas al precio de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla. El Parque del Duque será el escenario elegido donde podremos disfrutar el próximo domingo 6 de julio de la actuación de Antonio de Verónica y Saray Cortés. Este lugar contemplará a lo largo del verano otras dos actuaciones flamencas. Desde la Delegación de Cultura que dirige Eva Galindo y dentro del amplio programa que nos ofrece el Ayuntamiento de Manilva para esta época estival, la anunciada actuación viene a completar la firme apuesta de la Edil de Cultura por la música y sobre todo por el mundo del flamenco. El concierto dará comienzo a las 10 y media de la noche. Las entradas tienen un precio de 12 euros de manera anticipada y se pueden adquirir en la Delegación de Cultura en la Plaza Martín Carpena en Manilva y en el edificio de usos múltiples en calle Miguel de Libes en Sabinillas. El precio en taquilla será de 15 euros. Para más información o reservas pueden llamar a los teléfonos 952-89-3092 o 952-89-3838. Con tan solo siete años, Antonio de Verónica comenzó su andadura por el mundo de la música y ha compartido escenario con José Mercé, Pitingo o Miguel Poveda, entre otros. También ha cosechado buen reconocimiento mostrando su arte en países como Alemania o Argentina. Este artista malagueño quiso invitar a todos a que asistan al espectáculo y disfruten de su entrega de pasión, una muestra de flamenco sin tapujo, según dijo el artista.